Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al que es ya el último informativo de este mes de agosto en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán, hoy miércoles 30 de agosto de 2023. Arrancamos hoy con la que sin duda es una de las noticias del día, el encuentro en el Congreso de los Diputados entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijó. Apenas una hora duraron la reunión mantenida en el Congreso entre Alberto Núñez Feijó y Pedro Sánchez dentro de la ronda de contactos para la investidura prevista para el 26 y 27 de septiembre. Feijó ha ofrecido a Sánchez un acuerdo por el que la legislatura duraría un máximo de dos años y le ha planteado que en aras de la centralidad, la lista más votada pueda gobernar en nuestro país como ha sido costumbre durante los últimos 45 años. El líder del PP le ha entregado al presidente en funciones un texto de ocho páginas en las que se contiene esta propuesta. El encuentro tenía lugar después de las 10 de esta mañana, este miércoles, en una sala de edificio de ampliación del Congreso. Pedro Sánchez llegó en coche desde Moncloa poco antes de las 10 de la mañana y en el Congreso ya estaba el líder del PP, que ejerce como anfitrión. Pues ya ven, toda una odisea está haciendo esto de asumir la presidencia del Gobierno de España. Veremos con qué nos sorprenden en la próxima investidura. Nosotros arrancamos con la visita del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridane Romero. Visitaba las instalaciones deportivas del municipio de Mogán y comenzaba esta misma mañana en el complejo deportivo de Dami Jiménez Silva, en Arguineguín. Allí le recibían la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Deportes, Luis Becerra. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Deportes, Luis Becerra, han recibido esta mañana la visita en el municipio del nuevo consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridane y Romero. Tras la formación del recién constituido gobierno insular, el político está realizando una visita a los diferentes municipios de la isla para establecer una primera toma de contacto y crear un diagnóstico conjunto con los gobiernos locales de las necesidades del municipio en el ámbito deportivo. El encuentro ha comenzado con una reunión en las instalaciones del complejo deportivo Dami Jiménez Silva. Entre los tres representantes políticos, posteriormente realizaron una visita por las diferentes instalaciones deportivas del municipio para conocerlas y plantear las actuaciones de futuro que quieren llevar a cabo el ayuntamiento. El Cabildo de Gran Canaria ha financiado en los últimos cuatro meses con un importe de 400.000 euros, obras de mejora en el campo de fútbol de Arguineguín, la piscina de Mogán Pueblo y suministro de material deportivo para los diferentes gimnasios. Con esta reunión se pretende estrechar lazos que permitan la colaboración interinstitucional con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los moganeros e impulsar al municipio como destino turístico activo y saludable. Muy positivo, es una primera toma de contactos con una sensación muy positiva en la cual estaremos de la mano con el Cabildo Insular de Gran Canaria y su consejero Aridane de Romero para poder trabajar en estos próximos cuatro años en la mejora de nuestras instalaciones y con ello no solo el servicio deportivo, sino también para un mejor servicio en las instalaciones para toda la gente que hace actividad física, siempre con objeto a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Nosotros podemos llevar actuaciones para la mejora de estas instalaciones, pero siempre ir de la mano del Cabildo donde podemos conseguir financiación y que nos ayude no solamente a nivel económico, sino a darnos una visión diferente en cuanto a nivel técnico, pues todo es positivo para ir mejorando. Bueno, antes que nada quiero agradecer la recepción de la alcaldesa Donalia Bueno y su concejal Luis de Deportes y agradecerles el trato y sobre todo también felicitarles por el trabajo que llevan de un tiempo a esta parte realizando en todo lo que tiene que ver a la hora de promover por políticas públicas la actividad física y el deporte en el municipio de Mogán. Se pone manifiesto que hay un relato no solo de los servicios, sino también de infraestructuras, no solo actuales, sino también de cara al futuro. Están dibujando el futuro y esa es mi presencia hoy aquí. Hemos declarado cuáles son nuestras intenciones desde el Cabildo Insular, que es seguir proponiendo esa colaboración interinstitucional, comunicación directa, bidireccional y sobre todo hemos venido a comprometernos a financiar proyectos futuros. Ya lo estamos haciendo con las diferentes iniciativas que acabo de relatar. Y hay una serie de cuatro o cinco proyectos que ya ha presentado el Ayuntamiento de Mogán porque, insisto, tienen un relato, tienen una idea de lo que quieren hacer y estamos dispuestos a seguir colaborando con todos los municipios y también con el de Mogán. Y continuamos con el PFAE Mogán Luxury, que continúan con su formación teórica y práctica. Les hemos acompañado en una de esas actividades mientras tenían que hacer la limpieza profesional en uno de los edificios municipales. Los alumnos del PFAE Mogán Luxury continúan su formación teórica y práctica en los certificados de profesionalidad de la especialidad de limpieza. Estos son limpiezas de superficies inmobiliario en edificios y locales y el que los acredita en la limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales. Tal y como se marca en el sistema de enseñanza de los programas de formación en alternancia con el empleo, se combinan la teoría y la práctica a medida que se desarrolla el curso. Es por ello que cada semana los alumnos visitan aquellas instalaciones municipales en su mayoría que precisen de una limpieza profesional y que estos realizan para poner en práctica los conocimientos adquiridos. De esta forma, Mogán Luxury procedía estos días a la limpieza de cristales en el edificio de formación de sus compañeros del PFAE de hostelería. Allí permanecerán alrededor de tres días donde procederán a limpiar de manera exhaustiva los cristales, alféizares y todo lo relacionado con las instalaciones de ventanas, ventanales y cristalerías en general presentes en el centro. En este caso he hecho grupos de tres alumnos, los encargados de almacén, van distribuyendo cada grupo qué material es el que necesita y a raíz de ahí se les da unas pautas y se les pregunta cómo se debe de realizar, pues ellos dicen primero han desempolvado y tal, ellos tienen unas pautas ya que ellos ya saben previamente y después a raíz de ahí pues ya ellos comienzan a trabajar y yo voy controlando pues que las pautas que ellos saben se están cumpliendo. Estos cristales tienen mucha dificultad por el aluminio que tienen hacia afuera, el exterior, entonces ellos ahí pues esto lo hago así, me sale mejor, así es más fácil, así es más rápido, entonces también eso es súper interesante que ellos se encuentren con esos problemas a la hora de realizar pues estos trabajos. Estamos súper contentos porque hemos tenido un muy buen grupo, la verdad que sí, tenemos diferentes edades, de una niña creo que la más pequeña de 18 o 20, tenemos de 60, pero la verdad que ha sido un grupo que ha congeniado muy bien y la verdad que yo por lo menos súper contento, bueno en general estamos todos muy contentos con el grupo que tenemos. A raíz de esto tenemos más posibilidad de trabajo, ya con el cambio que ha habido después del confinamiento pues las empresas ya buscan profesionales, buscan técnicos, entonces tener un certificado te abre muchas puertas, no solo el documento sino después de la forma de tú realizarlo, saber realizarlo, que una entrevistadora hable contigo y tú sepas decirle cómo realizas el trabajo, entonces eso da a demostrar que tú realmente eres competente y estás preparado y estás formado. Estamos haciendo, realizando limpieza de ventanas y todo lo que compone las faces, rejas y demás. Somos 15, pues repartió, nosotros mismos hicimos el inventario junto con ella ayer, nosotros mismos colocamos todo, hombre que luego profesionalmente tenemos más salida, porque aparte de hacer esto hacemos más cosas, trabajos internos y exteriores, podemos por ejemplo trabajar con una rotativa, hacernos nuestra propia empresa. Y continuando con formación vamos ahora con el PFAE El Semillero que han visitado el ecoparque del norte, allí han adquirido más experiencia y formación teórica para poder llegar a cabo el curso. El programa de formación en alternancia con el empleo PFAE El Semillero está impartiendo su formación para la obtención de dos certificados, por un lado el de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería nivel 1 y el de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes nivel 2, ambos financiados por el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento de Mogán. Continuando con su formación y centrándose en la formación complementaria de sensibilización medioambiental, el proyecto realizó visita al ecoparque norte en Las Palmas de Gran Canaria. Los ecoparques son un conjunto de instalaciones en las que se descargan residuos domésticos, comerciales e industriales con destino según su naturaleza, la preparación para el posterior transporte a otro lugar, valorización, tratamiento o eliminación in situ, así como en su caso el depósito temporal previo a las operaciones de valorización, tratamiento o eliminación en otro lugar. En su visita, el PFAE fue atendido por el personal del ecoparque realizando una visita guiada por las instalaciones y explicando los diferentes procesos, reciclado, descomposición y eliminación a los que se ven sometidos los distintos residuos que llegan al lugar. Con esta acción han podido conocer de primera mano la gestión del lugar y conocer de cerca uno de los posibles puestos profesionales que podrían alcanzar tras concluir el curso. Y en cuanto a sucesos, tenemos que lamentar un nuevo atropello en el municipio, concretamente en Arguineguín, ocurría estos días en una conocida calle del barrio. Un hombre de 49 años ha resultado herido de carácter moderado tras ser atropellado en la avenida Alcalde Paco González en Arguineguín. Así lo informaba el 112 en una nota enviada a los medios de comunicación el pasado lunes 28 de agosto. A este lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada cuyo personal sanitario asistió al herido y tras la correspondiente valoración, acabó siendo trasladado hasta el Hospital Insular de Gran Canaria tras observar que sufría un traumatismo craneal. Al parecer, los hechos se producían en torno a las cuatro y media de la tarde del lunes, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta informando del atropello y que había sido desplazado varios metros. Hasta el momento no ha trascendido más información. La policía local fue la encargada de instruir todas las diligencias correspondientes. Y ahora presten mucha atención, sobre todo los vecinos de Puerto Rico y Mogán, porque se van a proceder a cortes de luz en algunos puntos de esos barrios. La empresa E-Distribución informa que interrumpirá temporalmente el suministro de energía eléctrica el próximo jueves 31 de agosto a las 11 de la noche y hasta el viernes 1 de septiembre a la 1 de la mañana, lo que supondría alrededor de tres horas. El corte tendrá lugar en el Barranco El Lechugal, en Puerto Rico. Ya el viernes 1 de septiembre se producirán los cortes en horario de 7 y media a 9 y media de la mañana en Puerto Rico, avenida Tomás Rocaboz, y en El Chaparral, avenida El Hierro. Ese mismo viernes 1 de septiembre, en horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana, el corte tendrá lugar en el diseminado de Mogán, calle Valencia, El Chaparral, calle Granada, calle Valencia y calle Valencia Vial A, así como en Puerto Rico, avenida Roque del Este. Para obtener más información al respecto, se deberá llamar a la empresa E-Distribución en el teléfono 985-5885. Pues bien, llegados a este punto, vamos ya con toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En este miércoles 30 de agosto destacamos que el turismo en Canarias se convierte en el nuevo impulsor de nuevos autónomos. Superada la primera mitad de año, solo Canarias, Valencia y Andalucía sustentan el empleo de autónomos. Las nuevas tecnologías han propiciado la aparición de nuevas formas de trabajo independientes, sumadas a las ya conocidas como restaurantes, talleres o despachos de abogados. Muchas de estas pequeñas y medianas empresas están dirigidas por autónomos, haciendo del autoempleo un sector que sigue sin conocer techo en el archipiélago. En política, Canarias y Estado reforzarán la coordinación en la gestión migratoria. Canarias y el Estado abordan el refuerzo de la coordinación para gestionar los flujos migratorios que se producen en la ruta Canaria. Así se ha determinado en la reunión mantenida este martes entre el presidente regional, Fernando Clavijo, y el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, donde repasaron los detalles de las últimas llegadas al archipiélago y han compartido los análisis y proyecciones que realizan los expertos en la materia. Hoy se ha producido una reunión que solicitábamos en el día de ayer entre el presidente del Gobierno de Canarias y las consejerías implicadas con el ministro del Interior para analizar la situación de la llegada de migrantes a las costas canarias a lo largo de las últimas semanas y cómo se plantean los próximos meses. En dicha reunión, yo creo que el principal acuerdo es el de realizar un seguimiento y una coordinación casi semanal sobre el asunto. Es un tema que desde la comunidad autónoma nos preocupa mucho. Nos confirma el ministro que en principio no hay una variación con respecto a la relación con los países que haga que debe haber un especial repunte, pero sí es verdad que el incremento de la situación sociopolítica en toda la zona hace que en las últimas semanas hayamos tenido ese aumento. A partir de aquí nos toca seguir analizando con detalle y con transparencia los números, un trabajo coordinado. Son varios los ministerios del Estado que están implicados y a partir de ahora también tenemos solicitadas otras reuniones con la ministra Belarra también para continuar analizando el asunto. Entonces, agradecer la rapidez por parte del ministro del Interior de dar respuesta a esta reunión y a partir de aquí seguir pormenorizadamente la evolución de este asunto que en Canarias es muy preocupante y que debemos de estar coordinados con el Estado. En educación, el nuevo curso arranca con 3.500 escolares menos en las etapas obligatorias. El curso 2023-2024 arrancará en Canarias el próximo 11 de septiembre para el alumnado de infantil, primaria y ESO con uno de los descensos más significativos en las matrículas escolares de los últimos años. Según los datos proporcionados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, en este curso lectivo se pierden alrededor de 3.500 estudiantes en la etapa obligatoria, la cual oscila entre los 6 y 16 años en relación al curso anterior. En relación al incendio forestal, Endesa sustituye una treintena de postes y tres kilómetros de cables quemados. La filial de redes de Endesa e Distribución ha sustituido una treintena de postes y tres kilómetros de cable trenzado de baja tensión que sufrieron daños irreparables como consecuencia del incendio de Tenerife. Así lo ha informado la compañía en un comunicado. Los técnicos de Endesa han realizado una primera evaluación de los daños originados en las redes eléctricas y consideran que el trabajo de colaboración realizado con el operativo de extinción ha permitido que las infraestructuras eléctricas, especialmente los centros de transformación, no se hayan visto afectados a pesar de la voracidad del fuego. Y para terminar, en materia económica, el Gobierno aprueba la ayuda de 170 millones a los vuelos residentes. El Gobierno ha autorizado este martes la aplicación de un fondo de contingencia de 170 millones de euros destinado al pago de las subvenciones de transporte aéreo a residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con el resto del país. Como recoge la referencia del Consejo de Ministros, la aprobación de este fondo de contingencia, que supone en concreto una ampliación de crédito en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por el citado importe, es necesaria para atender las bonificaciones al transporte aéreo previstas en el ejercicio de 2023. Muchísimas gracias, Claudia. Y en el tiempo podrían y solo podrían haber buenas noticias. Aún no está confirmado, pero un frente frío podría llegar a Canarias. En lo que la EMED confirma esta noticia, nos toca soportar algo de calor. Conozcamos la previsión para mañana. La previsión del tiempo para mañana jueves en Canarias será de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas predominando los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, temperaturas con pocos cambios, viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, siendo flojo variable en cumbre. En la isla de Gran Canaria, durante toda la jornada también habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas predominando los cielos nubosos en el norte y también en el este de la isla a primeras y últimas horas. Las temperaturas no tendrán grandes cambios, registrándose máximas de menos de 30 grados. El viento que predominará cederá de dirección noreste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, siendo flojo variable en cumbre. En el municipio de Mogán habrá probabilidad de cielos poco nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas vivirán un ligero descenso de las mínimas, registrándose 19 grados de mínima y 29 grados de máxima. En cuanto al viento, será de componente oeste, registrándose rayas de hasta 15 kilómetros hora. Tras el tiempo, vamos ya con los vídeos más sonados en las redes sociales y que, como siempre, les mostramos en nuestra sección Visto en Redes. Increíble los dones animales. Fíjense cómo a conciencia se prende este pequeño fuego en hierba seca, mientras estas hurracas inmediatamente actúan y consiguen apagarlo a golpe de picotazos y con sus alas. Todo ello en equipo. Esta reacción ha hecho conciencia en las redes y ha convertido en vídeo el viral. También aclaman al ser humano a que sea más consciente con sus actos y cojan ejemplo de estas especies. Se han vuelto a viralizar estas imágenes de cuando el mundo se quedaba absolutamente solo allá por el 2020, hace apenas tres años, aunque parece que quede bastante lejos. Lo cierto es que han vuelto a despertar esa recapacitación. En los internautas se ha convertido el vídeo en viral con más de un millón de visitas. Ya solo nos queda aprender y recapacitar después de haber vivido una pandemia, algo que seguro que muchos no esperábamos vivir, al menos en esta vida. Y nosotros llegamos ya al final de nuestros informativos. Como siempre, darles las gracias por estar al otro lado y confiarnos la actualidad local. Nosotros volvemos el próximo viernes con más actualidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.